Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos en este momento que es muy importante para nosotros que es el cierre del trabajo de un año. Estamos acá para contar el proceso y mostrar el producto final de lo que fue nuestro proyecto de integración del año 2013 que como desde hace muchos años venimos realizando en el set todos los años con una dinámica y una propuesta diferente. Este año surgió la idea de trabajar en torno a la cocina que era algo que para nuestro concurrente estaba trayendo motivaciones y era algo que les gustaba y que por diferentes propuestas de trabajo de la institución la están apropiando y están aprendiendo. Y la idea era sumar a un grupo poblacional con el que todavía nunca habíamos trabajado que eran los adultos mayores. Entonces a principios de año convocamos al centro de cumpleaños de San Carlos Centro quienes de entrada ya con muy buena predisposición y entusiasmo nos dijeron que sí. A partir de ahí nos pusimos a trabajar cada 15 días los martes en recetas de cocina y en actividades cognitivas que estaban relacionadas con la receta o con la alimentación saludable. Después lo que comíamos se compartía en el almuerzo de ese día. Las recetas eran propuestas por los concurrentes o por las mujeres del centro de cumpleaños y Melissa, la nutricionista, era la que nos daba el toque de saludable porque si no nosotros teníamos ganas de comer cosas muy ricas pero por ahí un poco saludables. Y bueno, la idea como siempre es que lo importante es el proceso de trabajo, el proceso de integración pero también poder terminar en un producto final que sea aprovechable por toda la comunidad y en este caso en un recetario. La idea es que yo no voy a seguir hablando porque lo importante va a estar en un video que si bien es sintético resume todo lo que trabajamos en este año y pueden con las imágenes comprender lo lindo que fue el compromiso que hubo tanto de nuestros concurrentes como de las abuelas del centro de jubilados que no faltaron nunca, que siempre con buena predisposición y entusiasmo aportando recetas, consejos, sabiduría, nos acompañaron durante todo este año. ¡Gracias!